Música Ya casi estoy al completo En enero me compré el micro Aquí lo tengo, mira, no os miento Aquí tengo el micro, vale, aquí Está ahí, espera Ayer, ayer, en mayo Me ha llegado el pie de micro ¿Ves? Lo pone aquí bien claro Pie de micro, lo pone ahí Así que dentro de cuatro meses Ya poder grabar con micro, ¿vale? Poco a poco No metáis prisa, ¿de acuerdo? Dentro de cuatro meses ya veremos si uso el micro O no Porque el día en que se use micro en esta casa Sí, los vídeos quedarán mejor Pero una parte del canal habrá muerto Así que dejadme tiempo para que lo vaya asimilando ¿Vale? Tranquilos, poco a poco ¡Hola amigos del canal Random! Hoy vengo a hablaros de la última película que he visto Anon Con Clive Owen Y Amanda Seijefri... Sí amigos, la vida es así Mientras Pini se va al preestreno de los Vengadores con el Rubius Y vende su alma a cambio de una gorra Pues hay otros que nos quedamos hasta tarde del trabajo Acompañados del come fruta Y luego vemos este tipo de películas de madrugada Bueno, la vida es así ¿Qué le vamos a hacer? Los calvos son malvados Ya sabéis Y se quedan con todo lo bueno Bueno, pues Anon Es una película de detectives Que ya sabéis que a mí Las pelis de detectives, novelas y demás Es algo que me encanta Y esta vez está ambientada en el futuro La trama principal de la película Es que las personas Pues deben tener algún tipo de cámara En la cabeza Que va grabando Pues todo lo que ven Y todo lo que hacen Algo parecido a lo que nos hace Google Con el móvil a día de hoy Pero bueno, más avanzado ¿No? Y pues hay personas Que se dedican a hackear este sistema Este sistema Y la policía está como medio loca Porque hay asesinatos Y no son capaces de resolverlos Porque han borrado De las víctimas Pues lo que han visto En sus últimos momentos Entonces se inicia A partir de ahí Una investigación Suena bien, ¿verdad? Vale, pues ahora vamos a hacer Una videoreacción En diferido De lo que me pareció La película Mientras la veía ¡Anda! ¡Qué interesante! Graban todo lo que hacen Y los hackean Y pierden ¡Oh! ¡Qué guay! Claro, y no tienen Ni huellas dactilares Ni nada ¿Cómo van a resolver esto? ¡Qué bien! Vamos a ver ¿Cómo sigue? Un poquito espesa La película ¡Ay! Han matado otro A ver ¡Uf! Vale ¡Uf! ¡Uf! Espera Voy a lavarme la cara un poco ¡Uf! Que es muy tarde Y claro Pasa lo que pasa ¡Uf! ¡Joder! ¿Cuánto queda? ¡Una hora todavía! ¡Uf! Madre mía Hazlo por los mugristas Hazlo por los mugristas ¡Aguanta! ¡Anda el asesino! ¡Anda! Ya se sabe lo que pasa No lo entiendo ¡Buah! Acabo Me voy a dormir Así es amigos La película tiene un planteamiento Muy interesante Pero el resultado final es A mi gusto Aburrido Pero muy aburrido Y yo tenía esperanzas En que iba a salir una película Bastante decente ¿No? Me ha gustado mucho Una cosa que tiene Que es que está planteada Como en un futuro Ya digo que la gente Tiene como unas cámaras insertadas Pero la estética No es demasiado futurista Es hasta con Con algo de tendencia antigua ¿No? Los sombreros de los detectives El detective amargado fumando Tiene como una estética antigua Dentro De que es futurista No sé Me ha gustado mucho Esa mezcla que han planteado ahí Pero yo creo que es lo único Realmente Porque es que la película Abusa de un recurso Que nunca he soportado Que son Las miradas intensas ¿No? Ha aparecido otro muerto Tendremos que buscar otra pista En serio Es que los diálogos son así Tienen unas pausas Entre ellos Eternas Eternas Se me hacen eternas Y no es que lo hagan En un momento dado Por generar tensión O por algo así Es que es toda la película De esta manera Muy lenta Muy, 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 muy lenta Y yo creo que ese es El principal problema De la película Lo desesperantemente lenta que es Que dura hora cuarenta Y parece que dura tres horas Y ya digo Me ha gustado el planteamiento Como los policías Están Digamos Muy en la rutina Porque resuelven Todos los casos Únicamente con mirar Las grabaciones de la gente Ya digo Son grabaciones que te dejan De lo que has hecho De lo que De donde estabas De lo que mirabas De lo que hacías De lo que hablabas Del dinero que te has gastado Y tienen un acceso completo A toda la vida De todas las personas ¿No? Y de repente Se ven desconcertados Porque no pueden acceder De todo el mundo Sé que es un efecto Hecho a posta Ya que la gente Son medio robots Pero los diálogos Los tienen como Sí Investiguemos Miremos la grabación La gente por la calle Ve gente con pistolas Y no se alteran Sí Sé que es un efecto Que está hecho a posta Buscando como que La humanidad Está medio robotizada Y demás Pero me ponía muy nervioso Todo el tiempo Este efecto Y ya digo Es que me parece Muy fallido todo Una de las dudas Es por qué Se están produciendo Esta oleada de crímenes Una cosa que dejan ver En todo momento Es cómo Se están haciendo Cómo están sucediendo Pero No sabremos el por qué Hasta casi el final Y el por qué Me ha dejado Muchísimas dudas Muchísimas Bueno He intentado no decir Spoilers Pero aquí los voy a decir De acuerdo Así que ya sabéis A lo que ateneros Vamos a ver ¿Cuál es la motivación Del asesino? ¿Asesinar a los clientes De la Siegfried? ¿Para qué? ¿Para que no se acuerden De ella? No tiene sentido De hecho De esta manera La está poniendo En el punto de mira En todo momento Porque ella Es el único punto en común De todas las muertes Vale Podemos asumir Que el tío está loco Y que está obsesionado Con ella Y se enamora de ella Por un algoritmo ¿Sabe que es una chica? No sé Me pareció demasiado forzada No le termino de encontrar El sentido A la motivación Del asesino No de verdad Si alguien la sabe Si alguien lo ha entendido Mejor que yo Por favor Que ponga en un comentario Cuál es la motivación Del asesino Y le fijo Y se lo fijo El comentario Porque de verdad Entre que me estaba acostando Mantenerme despierto Y lo lenta que me parecía No sé Igual me quedé dormido En algún trozo Que te explicaban Algo importante Pero la escena final En que el asesino Le cuenta a la chica ¿Cuál es su motivación? De verdad es que la veo Demasiado forzada Demasiado Igual el vídeo ha quedado Un poco corto Pero de verdad Es que tampoco sé Qué más decirle Es que de verdad La peli se podría resumir En miradas vacías Mucho tiempo sin contestar Revisar las mismas grabaciones Una y otra vez Y Cliff Owen Restregándose Con todas las tías Que aparecen Poco más Por mi parte Esperaba una peli Policiaca interesante Y me encontré Con un producto Muy aburrido Que si no dejé A medio visionar Fue por vosotros Para contaros Mi experiencia Y bueno Ahora llega Lo más importante Vuestra opinión ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? ¿Creéis que esto Es una gran película? Bueno Pues poned vuestra opinión En los comentarios Y sobre todo Como ya he dicho Si alguien ha entendido bien La motivación del asesino Por favor que la explique Para que la intentamos Todos los demás Por último Recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!